Bastante contento, he esperado casi tres meses el premio, recién ahora se me dio y bueno, a disfrutarlo y prepararse ya para el gran premio que tengo entendido que es para el mes de julio y bueno, prepararse con las mejores, con las mejores, de mejor forma. Jonathan Herboso y Freddy Herboso anunciaron oficialmente que participarán en la próxima edición del Rally Dakar, que posiblemente pase por nuestro país. Confirmamos el 50% de la presencia del Dakar 2014, junto con mi padre y bueno, esperemos que podamos gestionar con el gobierno más, con el gobierno central para que sí se pueda dar. Esta visita a La Paz también es para tratar de hablar con ellos y poder confirmar de una vez el 100% para asistir al Dakar 2014, que hasta lo que he escuchado y se escuchan rumores de que va a pasar por Bolivia. ¿Con qué voto va a correr el Dakar? Con una serie F450 Honda, modelo X de Enduro y bueno, si este hacia el año no puede participar mi papá, entonces vamos a hacer todo lo posible para que yo participe.